Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, hoy quiero compartir este video con ustedes para mostrarles los rendimientos que se obtienen invirtiendo en Mercado Pago con una tasa actual del 54% anual. Para los que todavía no tienen la aplicación de Mercado Pago instalada, les voy a dejar en la descripción del video un enlace para que lo puedan descargar de forma segura y sin problemas. También van a contar con un descuento de 300 pesos en su primera compra. Ahora sí, entrando en tema. Para obtener rendimientos en la aplicación, primero tenemos que habilitar la inversión de nuestro dinero. ¿Cómo hacemos esto? Ingresamos a la aplicación. Una vez que estamos dentro de la aplicación, tenemos que ir a la parte superior donde vamos a encontrar nuestro capital que ingresamos. Seleccionamos ahí. Y acá tenemos que ir hasta la opción que dice, te esperan nuevos rendimientos. Vamos a hacer un clic ahí y se nos va a desplegar una pestaña donde nos va a decir que tenemos que aceptar los términos y condiciones para poder invertir en la... o sea, para darle los permisos para poder invertir a Mercado Pago. Ahí tienen todo detallado para sacarse cualquier tipo de dudas que tienen sobre dónde invierte Mercado Pago o todo lo que es la letra chica. Así que lo pueden leer con tranquilidad. Y si están de acuerdo, ponen Acepto los términos y condiciones y les va a aparecer la siguiente ventana. Les va a decir, listo, tu dinero ya está invertido. En cinco días verás los primeros rendimientos. Esto es muy importante. Cada vez que ingresen dinero, a partir del quinto día de que se ingresó, ahí se va a empezar a generar dinero del capital que nosotros tengamos. Así que bueno, después, todo el dinero que ingreses a tu cuenta quedará invertido. Es exactamente lo mismo que estábamos diciendo recién. Bien, entonces, una vez que nosotros ya hicimos la inversión, nos pasamos a la simulación. Nosotros entramos acá, día cero pusimos 100.000 pesos. Después de estos cinco días, nos va a generar el primer día que va a ser 150 pesos. Después de 15 días, nos va a dar 2.250 pesos. En un mes, 4.500 pesos. En seis meses, 27.000 pesos. Y en un año, 54.000 pesos. Recuerden que, muy importante saber esto, que esta tasa que nos está dando hoy en día el mercado pago, varía continuamente, ¿sí? O sea, nunca va a quedar fija el 54.000, muchas veces es menor, a veces puede ser mayor, según cómo vaya la inflación de nuestro país. Así que es muy importante que si a ustedes no les conviene, porque es una tasa de interés muy baja, y ustedes lo quieren tener a largo plazo, pueden hacer un plazo fijo y puede ser que les dé mucha más rentabilidad. Bueno, espero que les sirva todo lo que les estoy diciendo. Por cualquier consulta, me la pueden dejar en las partes de los comentarios, o al Instagram del canal, que se los voy a dejar en la descripción del video. Recuerden que si les gustó el video, se pueden suscribir y destrozar el botón me gusta, que de esta forma me ayudan un montonazo. Así que sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.